No sé, igual me pongo un poco dramático, pero vamos, estamos en la misma mesa y quisiera escucharte. Has planteado, bueno, uno de los temas centrales de la actualidad, decir el sujeto. Y yo he buscado otro sujeto distinto en la historia, he hablado de generaciones, y posiblemente esos indignados, el 15M, como los de Turquía o los de Brasil estos días, son unos indignados generacionales, como la primavera árabe, decir lo mismo, el 10M.